Un negro fin de semana para olvidar al que se suma el club waterpolo en Algeciras que perdió el segundo partido de la fase de permanencia de la primera división andaluza tras caer en la piscina del ciudad de Algeciras por 8 a 16 frente a dos hermanas. Un encuentro en el que los sevillanos marcaron diferencias desde el principio y dejaron sin opciones a los de Luis Arostegui que tras la derrota la pasada semana en Marbella y esta semana en Zupileta se complican la fase de permanencia pero sueñan con ir mejorando en próximas citas para salvar la categoría.